Voy viviendo ya de tus mentiras Sé que tu cariño no es sincero Sé que mientes al besar y mientes al decir Te quiero Me resigno porque sé que pago mi maldad de ayer Siempre fui llevado por la mala Y es por eso es que te quiero Tanto Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor fingido Mienteme una eternidad que me hace tu maldad feliz Y qué maldad La vida es una mentira Mienteme más Que me hace tu maldad feliz Que me hace tu maldad ¡Gracias!